¡Está bien! Regresen con cuidado y síganse cuidando Hoy no la noche ruido 3 Es un gusto de la gente El chavo en la chilindrina Y ustedes solitos, dicen ¡Se te acompañan, se te levantó! ¡Se te levantó, te levantó la gente ¡Te levantó, te levantó! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Aquí no es tan cómoda ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Me vuelven ocho horas y andan favorando, desesperanza se siente en el hogar Pasó la chica que llegó al diario, ya no me alcanza pa' progresar Y el gran pasado de ser la ciudad, me vuelve a un cobrado de estado La gente pobre no tiene lugar